Escribe el siguiente conjunto en forma de intervalo. Las x tales que x es mayor que menos 7. Vamos a ayudarnos de una recta. Colocamos el 0 y el menos 7 al ser un número negativo está a su izquierda. Ahora, queremos aquellas x que son mayores que menos 7, es decir, desde el menos 7 sin incluir hacia la derecha. Y esto en forma de intervalo va de menos 7 sin incluir, es decir, abierto, a más infinito. El infinito siempre es abierto.